Cae al mar un pescador. Desde el día sábado es buscado intensamente por su familia, amigos, piden el apoyo de la población. Nos encontramos con Vladimir Rojas, nuestro corresponsal en la zona. Vladimir, ¿qué información tenemos? Buen día. Buen día, Pedro. Buenos días, Fátima. También para ustedes. Estamos en la playa de Puerto Viejo, ubicado en el kilómetro 70 de la Panamericana Sur. El último sábado se registró lamentablemente este hecho en que un pescador que es del distrito de Chilca siempre venía cotidianamente a pescar a esta zona conocida como el Mirador. Ocurrió lamentablemente su partida y también una mala maniobra que llevó consigo que pueda caer al mar bravo, como están ustedes en la parte harta acá. O sea, hemos evitado llegar a la zona para poder evitar huelga, pero de todas maneras hemos llegado y estamos con familiares que han iniciado la búsqueda. Te cuento que en este lugar justamente el mismo día ocurrió el río Lecho. Ahí se han comunicado con la policía de Salvataje donde ha llegado un helicóptero a hacer un sobrevuelo, pero por la oscuridad respectivamente no han podido tener el éxito deseado. En los días siguientes justamente nos dan referencia que la policía de la zona de San Antonio como de Serenazgo también están ayudando directamente en la búsqueda. Y justamente estoy con Marilú, su hermana, quien nos va a dar detalle del mismo, cómo vienen llevando a cabo la búsqueda en las últimas horas. Cuéntanos Marilú, estamos en vivo. Buenos días, señorita. Ante todo, soy su hermana lamentablemente con el hecho que mi hermano se había caído al mar. Lo que nosotros necesitamos es apoyo, Marilú, que vengan, que nos ayuden, que vengan, que escuchen nuestras peticiones. La presidenta, el alcalde de acá de Chile, la presidenta, los ministros, por favor. Lo que nosotros necesitamos es algo, Marilú, como dicen, claro, nos están apoyando, como dicen, algo terrestrico, ¿no? Pero nosotros necesitamos que buseen adentro, que le encuentren a mi hermano. Lo único que es lo que les pido, por favor, nosotros estamos desesperados porque no encontramos nada. Por ejemplo, el día de domingo, ayer solamente todos los que venían de Salvatista anotaron, anotaron todo lo que venían, pero ni siquiera se metieron. Y dijeron que no, que era día de domingo, que no nos podían apoyar, que recién hoy día, a partir de las 10 de la mañana, iban a venir con las motos acuáticos. ¿Qué nos le dijeron eso? Todo lo que es este salvavistas. Entonces, necesitamos, necesitamos, por favor, le pedimos que nos apoyen, algo que sea de marina, por favor, apóyenos. Este, Guzmán, me dirá a Arce que este hermano, él era músico, ¿no? ¿Qué otro día se dedicaba el actual? Él era músico, era músico, pero también le gustaba pescar, siempre venía a pescar. Es una forma de poder recursarse también. Claro, recursarse para sus hijos, porque deja seis hijos. ¿Seis hijos? Deja, deja seis hijos. Solamente todos son menores de edad, hay uno que es mayor de edad, bueno. Y eso es lo que nosotros pedimos, apoyo. Nada más lo que nosotros pedimos, apoyo que mi hermano, porque el día sábado que a nosotros él se ha caído, a las 7 de la noche, nosotros pedimos ayuda, la ayuda llegó a las 10 y 40, más o menos. Pero no hubo éxito, no encontraron a mi hermano, no lo encontraron. Nosotros estamos con las esperanzas, con los familiares, nos vamos, caminamos por todos los... Está recorriendo toda la playa de ustedes. El día de hoy le han facilitado una camioneta directamente, el alcalde de Tito de Chinta, para que puedan participar de hoy en la búsqueda. Sí, exactamente, justo ayer a las 11 de la noche se comunicaron con nosotros, y nos felicidades, nos dieron una camioneta para que tengamos movilidad, y dijeron que también nos iban a apoyar. Estamos esperando hoy día que nos apoyen. Bueno, pero, Fátima, les cuento que justamente el día de hoy, a las 10 de la mañana, están llegando los drones que tiene el cuerpo de serenazgo de la comuna provincial de Cañete, que son de alta capacidad y de mayor alcance y envergadura. Hemos rodeado el día de hoy muy temprano, pero lamentablemente a veces las aviotas, las aves de mar, han impedido hacer unas buenas tomas, pero se ha podido rescatar algo. Pero de todas maneras, están esperando también que la policía, al menos disponga de las motos acuáticas disponibles, los buzos respectivos, porque es una zona que tiene una caída alta y por la bravura del mar, respectivamente, también lleva consigo de que se ha arrastrado. Y esto es lo que ha generado todo esto, el día de hoy. Y otros hechos también se han registrado en esta playa, pero lo que se espera es la presencia directamente del helicóptero también, ahora que está saliendo sol a las torres de la mañana en esta zona, y puedan ubicar el cuerpo, porque su madre también está destrozada. Y como lo han precisado, son seis pequeños que han quedado en la orfandad en estos momentos. Entonces, hasta donde tenemos conocimiento, Félix Chocagón, que ha expuesto también el apoyo psicológico y la ayuda humanitaria entre alimentos, cosas que necesita la familia que está en estos momentos en la orfandad. Esto es lo que está ocurriendo, es un poco inaccesible, más o menos calculamos que para venir acá de la Panamericana Sur caminando... Es complicado, Vladimir, pero sí nos preocupa mucho que usualmente uno cuando recorre esta zona, vea a muchas personas practicando la pesca en esos peñones, que están precisamente detrás tuyo, esta zona escarpada, donde hay que tener mucha experiencia para sentarse, subir allí y pescar desde la roca. Incluso cuando llega gente que quiere hacer aventura, los propios pescadores les piden que se retiren, porque es altamente peligroso. Pero sí nos preocupa que, por ejemplo, esto ocurre el día sábado, la familia se ha activado, los amigos, los hijos, de forma rápida ante la emergencia, y recién hoy van a llegar los drones del municipio. ¿Puedes aclararnos ese punto? Esto ha ocurrido el día sábado. Sí, justamente. Y hoy, ¿recién van a llegar los drones? Directamente las coordinaciones hechas, respectivamente, porque deben de llegar dos equipos de drones de última generación a esta zona a las 10 de la mañana para poder llevar con el apoyo. Claro, en los 48 horas después. Pero el tema para llegar a tomar, está la policía desde muy temprano acá, hay serenazgo también de igualmente de chica que ha llegado prestando el apoyo respectivo a la familia también, para que tengan la comunidad del caso, ¿no? Pero la zona es inaccesible, como ustedes observan, hay un camino en la parte alta, pero en los peñones es directamente el lugar donde ocurrió. Si se puede observar a la distancia, hay una bolsa amarilla muy cerca, calculando la parte de baja dosis y los dos pequeños peñacos que hay también en el mar. Es el lugar donde ha caído el pescador a las 10 de la noche. Uf, qué doloroso, Vladimir. Y eso es lo que ha alertado todo esto. Nosotros quedamos al pendiente, Vladimir, de esta búsqueda. Por supuesto, nuestra solidaridad está con su familia, con los amigos y con sus seis hijos. Gracias, Vladimir, por esta información desde Cañete.